Me encontré con el diablo cuando fui detrás de esa muralla que estaba en tu andar Me dijo olvídala o te hago olvidar, no le pude ganar Y ahora entiendo que no quiera conversar porque un lamento vale más que esperar No clavo cruces que no se van a borrar y no miro hacia atrás Y estoy perdiendo altura, las emociones me quieren llevar Y estoy perdiendo altura, si no me agarro me puedo quebrar, quebrar Me hice creyente solo por esta vez Sitio lejano envuelto en papel Nadie se escapará de verlo a él, a él Y ahora entiendo que no quiera conversar Porque un lamento vale más que esperar No clavo cruces que no se van a borrar y no miro hacia atrás Y estoy perdiendo altura, las emociones me quieren llevar Y estoy perdiendo altura, si no me agarro me puedo quebrar No hay cuerpo que resista la fuerza que emite la atracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza que emite la atracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza que emite la atracción de un huracán Y no hay cuerpo que resista la fuerza Y no hay cuerpo que resiste la fuerza que emite la atracción de un huracán Y no hay cuerpo que resiste la fuerza que emite la atracción de un huracán Y estoy perdiendo altura, estoy perdiendo altura Y no hay cuerpo que resiste la fuerza